...el primer acto carnavalero en la vía de Agüímez en el 2000... Ustedes pueden ver los y las componentes... Hasta el próximo viernes 21 de diciembre permanece abierto el plazo de presentación de obras para el concurso del cartel del carnaval Agüímez 2019. Las bases se pueden retirar en las oficinas de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüímez, ubicadas en la segunda planta de las oficinas municipales de la calle Barbusano número 16 en Agüímez Casco. También se pueden consultar en la página web municipal www.agüímez.es. Las obras que deben ir acompañadas del impreso de solicitud general... ...se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Agüímez... ...de lunes a viernes en horario de atención al público de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El plazo de presentación de las obras finaliza a las 2 de la tarde del viernes 21 de diciembre de 2018. En caso de que se remitan por correo tendrán que tener también como fecha máxima este mismo día. El fallo del jurado designado para tal fin se hará público antes de las 2 de la tarde del miércoles 26 de diciembre de 2018. Se establece un premio único de 500 euros para el cartel ganador. La alegoría del carnaval de Agüímez 2019, que se celebrará del 23 de febrero al 17 de marzo, es Agüímez un carnaval de villanos.